Hola bato que estamos con un video de El Calamero pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un video de Skywars aquí en un servidor no premium de hecho y estamos aquí con un amigo que se llama un compa que acabo de conocer pues este de hecho Y aquí está con nosotros el ex que onda bato Bien 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 aquí jugando Skywars Y este y más que nada les quería presentar este servidor porque Creo que me van a rango así que ustedes podrían venirse aquí a jugar y todo eso Y ya que muchos me dicen que cuando juegas con suscriptores y eso Pues ya tengo la oportunidad aquí de jugar con ustedes y todo eso La IP se las voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan venir a jugar Y les quiero decir que voy a publicar por Twitter cuando voy a jugar aquí para que ustedes puedan venir Y ya que es no premium pues la ventaja de que pueden venir más personas Así que si no me siguen en Twitter síganme Y pues ahora sí que sí Y bueno pues estamos en la segunda partida Ya puedes explicar todo en la otra partida Así que ahora sí vamos a jugar aquí con el ex Sí un novato Eh no sé compañero escúchame He pedido el kit de lo que va a tener que ser el arco El arco P A ver cómo me va a estar Eh sí Eh que los kits aquí están chetados Así que Para los VIPs sí Para los que tienen rango sí 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 mira mira si tiene un push de flecha En push de flecha 1 ¿En serio? Sí sí ¿Y tiene el golpeo o no? A ver No tiene el golpeo Está vencado ahí No se lo mató a Foxy Si lo mató a Foxy Por el Foxy que sí lo mató No lo mataste No lo maté por poco Ok y luego con la chetadad esa que tienes ahí A ver Pues parece que los compañeros con los que estoy luchando no tienen nada eh Al parecer A ver A ver Eso dice ¿Dónde estás tú? Que no te veo Tengo este señor de aquí que me está No se le quipó Lo maté a Foxy Se me atravesó en medio Lo Por el Foxy Pero ¿Por qué se me atravesó en medio? La traición Le llamaban No en verdad se me atravesó O sea Imparé la flecha en puntos Se me pone en medio Por el Foxy Me siento Foxy Con todo mi cariño Un minuto de silencio Para Foxy por favor Exacto Por el bar Así sea ese equipo Sigue Ok a ver Mira aquí viene un vato eh Y va full diamante Y yo Que tengo Nada Ni fe Ah que dice A ver Oye estamos reventando Estamos reventando nosotros Como un poco a coli Si si vato A ver Tienen nueve players Ok lo quemé vato Lo quemé lo quemé lo quemé Vato es que no se Que pink tienen esta gente ¿Te mataron? Si no se Lo quemé vato Si vato es que lo quemé Y no se que Mira el arco Y bueno pues Estamos en la última partida Ahora si la voy a ganar Porque yo lo digo Así que Vamos a ver Si nos subió ese vato Vamos a ganar OP ok Pero mira Ya voy full protección 3 Así que Vamos a ver Por lo menos Llegamos Parecido a lo que va El compa let's Este vato Que anda Tomándose Una manzana normalita Perfecto Menos mal que no era de notch No se porque Mi texture pack Tiene bujeda La manzana de notch Así se ve como Un Cuadrado Si un cuadrado Puede ser así Con violeta Y púrpura Violeta y púrpura Bueno no se si Yo lo quisiera entender A ver Wey Pues voy a tirar Toda esta basura Vata Y Tu ya Te salió De la nada O que Toma 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 Foxy Bueno Te ayudo Te ayudo Te ayudo porque Quiero ganar kills Nada más A ver Y porque quiera Impresionar a Misu Dice Ok Ok Este vato lo tiro Todo me lo tiraron Ya está Hasta aquí La cheta de hoy Hasta aquí el video De hoy Puedo crecer Asustado Me llega la rapiñe Ok Eh pues me tomo La de Notch Y yo digo que Tenía 15 manzanas De Notch ¿En serio? Sí Lol Yo tengo 6 Así que Tampoco se vaya tan mal Si se va a ir El Foxy se murió A ver El Jorge A ver Foxy No mira Es que se toma La de Notch Va a ser una batalla Interminable No va a ser una batalla No va a ser una batalla Tenía Flyer Lo tengo Foxy en el tío Ajá Lol O sea Se fue a una esquina Y se fue para la otra Como si lanzó una enderpeg O algo así ¿En serio? O a la mejor Quería aparentar ¿No? No Voló Por eso O sea que quería aparentar Que no tenía hacks ¿Qué pienso yo? No sé Porque mira Te vio a ti a la mejor El Exury Que eres youtuber No lo voy a decir nada ¿Sabes? Porque después se cabre Flyer A ver ¿Qué pasó? ¿Qué se? ¿Qué se se traen ahí? ¿Se están peleando? Vato Yo me pongo en medio Se comió un manzal Me cago Bueno le voy a romper La armadura va Porque trae hierro Y eso no está Para nada chetado Yo digo que Es lo que te digo Vato Que tenía pensado En los 4 mil Pero ahora No sé A la mejor Me pasa Esa lo voy a ver Sí vato Lo voy a pensar mejor Sí ya lo matas Vato Vato Le rompí la armadura Le pegué hasta romper La armadura Fue una batalla Larga Fíjate tu armadura Tengo Oh se me va a romper El casco Mientras no se tome La de noche Crack Buenísima Fue casi como un suicidio Eso vato Fuego 2 Vato Un arco Está como La siguiente isla O después Se está ocultando Fuc ¿Dónde está vato? Ahí O sea Luego Luego Ahí 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 Oh yo lo ve Aquí hay uno Aquí hay uno Que se llama Hola ¿Se llama cómo? Hay un usuario Que se llama Hola Vato Este Hay un Hay un farsante también mío Se llama Super Rekas Pero con el nombre separado GG vato Ganamos la partida Ganaron Si vato GG Y con el OPHS GG compañeros Hasta el capital america Estás que todos se vienen acá Chaval Hasta el Charmander Y nada pues Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden dejar un super like Comenten los que dicen Si no lo están El canal de Ledfree Y de mi amigo este Jorge Se los voy a dejar en la descripción Por si quieren pasarse Que estuvieran aquí Hablando conmigo Y todo esto Apoyándome psicológicamente En el video La IP del servidor Se los voy a dejar en la descripción Para que vayan a A entrar vato Porque ahí voy a estar jugando Y Y de todo vato Así que Nada gracias a A Jorge Y a Este Led Que estuvieron en el video Y Y nada Nos vemos hasta El siguiente Chau 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 No, no, no No, no, no